En la reunión extraordinaria que han mantenido esta mañana han acordado por unanimidad 11 medidas que serán obligatorias en toda España. Ordenan el cierre de todas las discotecas y bares de copas y en las calles ya no se podrá fumar si no hay distancia. En cuanto a bares y restaurantes, solo podrán abrir hasta la una de la madrugada y en todo momento habrá que mantener esa distancia de un metro y medio con el resto de clientes también en las terrajas. Y además imponen más controles en las residencias. ¿Y cuándo entrarán en vigor? Pues dice el ministro que lo antes posible ahora las comunidades tendrán que incluirlas en sus normativas. Primera medida, se acabó el ocio nocturno. El cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas. También fumar aquí, en la calle. Se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se puede respetar una distancia interpersonal mínima de dos metros. En bares y restaurantes se limita el horario de cierre. A la una de la madrugada, con imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las doce de la noche. Deberán garantizar la distancia de un metro y medio en la barra y entre las mesas y no podrá haber más de diez personas por grupo. Para acabar con esto, con los botellones anuncian más controles. Los botellones están prohibidos. Tiene que aplicarse el tránsito en sancionador. En las residencias se restringen al máximo las salidas de los ancianos y las visitas de familiares. A una por persona residente. Y una hora como mucho al día. También tendrán que hacer PCR a los nuevos residentes. Y también a aquellos empleados que regresen de su permiso o periodo vacacional. Además, cuando se produzca un brote será obligatorio hacer pruebas masivas a la población de riesgo. Estas medidas han sido adoptadas por unanimidad. En total son once medidas. Que será de aplicación en toda España. Y tres recomendaciones también para los ciudadanos. Que limite los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estable. El gobierno da así un paso más para frenar el virus. La fecha en la que entran en vigor estas medidas depende de cada comunidad autónoma. Galicia ya ha comunicado que será en la noche del domingo cuando se aplicará el cierre de locales nocturnos. Allí la prohibición de fumar en la calle ya está en vigor desde ayer. Carlos Portas. Sí, llevamos dos días aquí en Galicia con esta prohibición que ahora se extiende al resto de España. Es una de las medidas impuestas por el gobierno para intentar frenar los brotes también en esta comunidad. Aquí de momento se aplica con normalidad. Hoy hemos visto en varias terrazas como los camareros recordaban a sus clientes que no pueden fumar y estos lo acataban. Pero los hosteleros advierten de posibles conflictos. Dicen que ellos no pueden ejercer de policías pero en cambio se exponen a sanciones si sus clientes no cumplen las normas. Primero Galicia, después Canarias y ahora toda España. Lo veo fenomenal. Prohibido fumar en la calle, también en las terrazas y no se pueden respetar los dos metros de distancia. Me iré a una montaña solo o saldré para allí. Que fumen en su casa, yo lo siento. Quitándolo pues no puede sentarme a nadie. La gente que fuma yo creo que le molestará. Vamos a preguntarles a ellos, a ver. Yo siempre lo he hecho para respeto a mis amigas. Como fumadora pues prefiero fumarme un cigarro en la terraza. Ese es el gran temor de los bares y restaurantes, perder clientes. Entonces te tomas tu cerveza en tu casa y puedes fumar tranquilamente. Si ya estábamos hundiendo la economía, esto va a hundir más la economía. Creo que va a perjudicar un poco. No quieren terminar siendo, además de camareros, vigilantes. No puede ser que en la hostelería seamos la policía de los clientes. Tenemos que estar pendientes de ponerse las mascarillas, que nos entregan al local sin ella. También que fumen. La verdad que no podemos dar abasto con ella. Ni dan abasto ni es su trabajo, es la responsabilidad de cada uno.